El Nido de Palabra Los Horizontes Aúllas A medida que el hombre se cerca Horizontes tremendamente lejales E incontables Que poco a poco Se hacen más próximos a nuestra percepción Y cuantos religiosos individuos Se incluyen Deberadamente El intuitivo hace De poder ser Y disfrutar de los hombres Al menos Yo muestro de cara a la madre Porque entre los tristes ventanas Cerradas con cerrojos Podemos intuir Un temprano interior Forjado con las antiguas creencias Y vuelven por sus proyectos Con los que también Llegarán a su proyecto Y esta es la historia De los nuevos artistas De mismos principios Y un corazón Que solo late al ritmo de papel No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.